¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, aprovechando que estoy viendo junto a vosotros Gran Hermano Chile Y es que, sí que se me ha comentado durante todos los días que hemos estado viendo Como que este reality no es como los demás que se han vivido en Chile Como que no tiene la misma calidad, etc, etc, etc Y ya sabéis que a mí me encanta el kawin, me encanta la sangre, me encanta el salseo Así que os traigo una recopilación de los mejores momentos o peleas de los diferentes realities de Chile Entonces, yo, bajo mi experiencia en realities, que me encantan, que me encantan los kawines Vamos a verlos, vamos a opinar y después daré una valoración a ver si creo que realmente son mejores que en España Fíjate tú, sí, me voy a mojar aquí Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Despertar, 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 es la hora de jugar De robar y de odiar, bajo un cielo negro que me sube Tranquila, Déjame cantir La Oriana, no toques los cojones No me toques los cojones de buena mañana, Oriana Qué pesada eres, tía ¿Sabes tú tienes esta cara que tienes de...? Con estos dientes Que tienes dientes de medio metro ¡Tienes las encuestas en ti, Galita! ¡No te acerques! No te acerques a mi cara No te acerques No es que no se puede tocar No es que no se puede tocar No te acerques 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 y a las dos las conozco evidentemente Soriana Marcholi y Gala las dos estuvieron aquí en España por si no lo sabéis en un programa que es Mujeres, Hombres y Viceversa y las dos tenían un carácter increíble increíble que vergüencita me doy que vergüencita damos los españoles representando a España en estos realities increíble vale, sigamos, a ver como sigue esto por cierto, Diana no hablo contigo no hablo contigo no me toques no me toques no me toques, estúpida basta idiota no me vuelvas a tocar no me vuelvas a tocar no me vuelvas a tocar ok, listo, tema cerrado tema cerrado o quieres seguir hablando del tema porque, dicemos, dicemos si no hay problema ¿cachai? ya mira que te pareces una mona de verdad sí, weona porque sabiendo que pasa anda, anda oye, Claudia yo no tenía ahí contigo si no te dije lo que tenía que decirte no, porque me pareció injusto fantástico pero aquí la única weona cara de raja perdón, yo me mojo el poto por todo la única weona que no se moja el poto eres tú la única weona que juega a los bandos de meterse con la gente que la televisión le sirve eres tú Rosa Brani ¿o no? ¿qué tiene que ver? ridícula yo me voy con todo el mundo no soy como Diego que no sé sentarme en una mesa con los pobres o con los ricos mira, ahora pelando a Diego eso es pelar yo a Diego ya se lo he dicho ¿qué está ahí hablando? claca, claca, escúchame una cosa ¿qué está ahí hablando? escúchame una cosa yo voy bien volate volate con tus cabeles con tus huevas pobrecita no, gordita eres una pobre niña conmigo no, mamita conmigo no porque teniste 23 años y te estáis rebajando al mar un kilo 38 bueno, 38 me imagínate peor todavía 38 y con dos hijos malsi 38 mira, yo no sé que mis hijos no hables porque te lo sigo te lo voy a repartir en dos ¡Dios! no, no, no ¡Dios! oye, ya basta, basta, basta basta, basta nadie ha hablado de tu hijo es la única weona ¡no puede ser! ¿quién me llama loca? no, soltame por favor, te lo pido oye, oye, oye espérate te te invita por favor amiga, amiga te te invita por favor ¿quién me llama loca? para, para, Claudia para, para por favor, ya entonces ¿quién me llama loca? ¿quién me llama loca? por favor, me paremos es que mira al nivel que estamos llegando es que no me da por favor a mí mis hijos nadie me habla de mis hijos está bien ya, está bien entonces, ojo ¿quién me llama loca? ¿quién me llama a tu hijo, Claudia? ojo ¿paremos? ¿paremos? tranquila, tranquila bueno, entonces si vos no sabes lo que tener hijos no me llamen loca porque a mis hijos nadie se lo pone en la boca ¡Dios! a ver, a ver, a ver madre mía madre mía creo que aquí en España en ningún reality han llegado a a este nivel ¿vale? es más todo está súper 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 sancionado madre mía madre mía chaval de lo que yo me he perdido de realities por favor esto es increíble a ver tengo que decir que no está bien llegar a las manos ¿vale? no voy a ser yo la que inculque los valores de agarrarse a palos pero que esto sube el rating de cualquier programa hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo por favor por favor por favor a ver yo sé que están sometidos a muchísima presión ahí dentro pero hostia tanto para hacer eso hostia 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 increíble increíble mi voto es para la fiera ex VIP ¡oh! ¡oh no! la Pamela Díaz vamos a ver en qué está hecha primero decirte que has sido derrocada que has perdido tu dictadura quisiste imponer miedo a muchos de los participantes lo lograste después creo que pensaste que manipulabas a la casa pero el único que te ha manipulado fue Bambam usándote y cuando salgas y realmente lo conozcas no sé de qué te vas a disfrazar yo vengo de otro país y lo único que veo es que si tu ex no estuviese en este programa vos no hubieses tenido sentido estar y chuponeando a otro delante de él realmente no entiendo si decís que sos la conductora de un programa que te va también no entiendo qué haces acá todo el tiempo desesperada por hacer show tirando café caliente que no entiendo por qué ahora se hace tu amiga como Katy se fue en un ataque de pánico porque le tiraste la corona al agua yo puedo joder bromear pero jamás me meto con cosas personales y siempre tengo un límite de chiste en cambio vos sos siniestra sos oscura Pamela y lo lamento qué quieres que te diga me da pena tu participación imponiendo miedo querer pegarle mirar la cara de Pamela si usted se mete conmigo te voy a prender fuego a la ropa si usted se mete conmigo rompo platos esa es tu forma de jugar no te veo una mujer inteligente realmente y realmente no sé que te vas a disfrazar cuando salgas y veas realmente lo que es Bambán supongo que lo sabes pero no sé que te vas a disfrazar yo puedo creer en Dios que por qué no haces esto vámonos al agua dios no 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 que chistoso le salió al agua pato increíble Dios Hostia, hostia Como cojones han tardado tantos en separarla O sea, tanto tiempo en separarlas O sea ¿Habéis visto la Yoya que le ha metido? Parece que le ha sacado la chucha Hostia Hostia, que brutal, que brutal Estoy como una niña pequeña Me encantan estas cosas Lo siento Sé que yo no debería estar fomentando esto Pero esto es lo que merecemos en un reality Esto, esto merecemos Luego ya que le pongan las Las cosas que quieran, ¿vale? Los castigos que sean necesarios Las expulsiones disciplinarias Y todo lo que tal Pero madre mía Madre mía Me gusta Me gusta Dame más Dame más Pero ¿qué cojones? Dios Chica, tranquilízate Chica No A ver Pero los otros no están riendo, ¿eh? Chica, tranquila Chica, chica Ya A ver Esa estaba un poco cucú, ¿eh? Las cosas como son ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Puedo pegarse una patada? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estos juegos son pesaguadanos Se han porfiado, loco, jugón Alguien vio la patada que me puso a ver en la cara, ¿o no? Me quedra la nariz, me caga la peda ¿Está loco este viejo? ¿Te la habías puesto en la cara, viejo? ¡Mamá, chau, mamá! O sea, voy a decir una cosa Soy la única que he encontrado sin sentido esa patada O sea, soy la única que lo he encontrado, evidentemente, en un juego así Jolines, o sea, al final es cuerpo contra cuerpo Y puedes hacerte daño o tal Y sinceramente no creo que ese tipo de patadas La que le ha dado el otro chico haya sido intencionada Pero esa patada me ha parecido como tan de mal gusto Es como que en las demás discusiones sí que hemos visto como a dos personas discutiendo Y que se hayan agarrado O tal Pero así tan gratuitamente No lo he entendido y no me ha gustado absolutamente nada eso Nada Pero bueno, vamos a seguir A ver Entonces, quiero saber qué onda, qué te pasa a ti conmigo Primero la foto Me importa una p***, una p***, una p*** Pero segunda dice que buscaba un larga y de que hay ¿Qué tal Pablo te lastiga? ¿Por qué? ¿En serio? Está ahí ¿En serio? Es que yo no tengo nada que hablar contigo ¿De verdad? Ah, por la tele sí No, yo no Porque cuando estás allá Ah, es que me importaría un poco Porque ese es tu gesto Es que es súper fina Súper finita Bueno Súper finita ¿Y ahora te quedes callar? ¿Y ahora te quedes callar? Mira la otra riendo así La cabrona Ah, no Menos contigo ¡Contigo! Sorry Entonces no te hagas la chera Que no sabe lo que me lo Y a mi espalda no me gusta En mi casa ¿En mi casa? ¿Y qué es tu casa? En mi casa Bueno, soy invitada lamentablemente En mi casa no te pongas chora Ah, ¿por qué? En mi casa no te pongas chora ¿Por qué? Yo a ti no te tengo un hijo Tanza Que te quede súper caro Ah, que voy con la morena La rubia me cae mal No te vengo a hacer la chera a mi espalda Sácame la de ti Te lo estoy diciendo Pero es tu oportunidad de decir las cosas No lo estás diciendo ya No, de verdad Porque ya me tienes Pero está Pero como tanto Si nunca he hablado contigo Es porque no decís la tele Tanza Te corres o te corro yo Ah, sí No te tengo miedo Tanza A ti no te tengo miedo Ojo Yo no soy la Roxana Yo no te aguanto Así que mucho cuidado Con underplayándome Mucho cuidado Porque te la tengo súper guardada No me toques 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 Tanza Escucha un comentario mal Que llevo Un día de los chicos No me toques No me toques ¡Nos ! No te pasas Porque asqueros Dios Dios No Miradle la cara Que se le ha quedado ¿Eh? ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado? Que me venga ¡Hola! ¿Está claro? ¡Déjala! 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 ¡Ni siquiera estoy enojada! ¡No le dije nada! ¡Me fue a pegar! ¡Esto me pegó a mí! ¡Sí! ¡Me sacó la chucha! ¡La verdad es que sí que le sacó la chucha! Así! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¿Qué dices? ¡La María te vaya a buscar! ¡Esto es Chris! ¿No tienes mielo? ¿Y por qué arreglar a mielo? No, tú chicas. No, pero no hay jugada con un amigo de los tíos. No, si no. ¡Ay! Dios. No, no, no. Próxima, cuando yo esté nominado, lo voy a... Que se saca la chucha entre los dos, o sea... Yo, después de ver esto, después de ver esto, vamos a comentar, vamos a comentar, sí, porque estoy sorprendida, estoy sorprendida, ¿eh? No, si me llevo a salvar, no va a ser ni una weá por ello. No quería competir, porque no estaba de ánimo, y si no estoy al 100%, no lo quería hacer. Qué poco comprometido habla, no quiero competir, problema mío. Ok, está bien, está bien. Ya caché tu manera de jugar. ¿Qué? Ya caché tu manera de jugar. Yo juego como quiero. Está bien, juega así nomás. Sí. Juega así nomás, se ve bien, se ve súper bien, hable súper bien de ti, Jorge. ¿Qué cosa se ve súper bien? Te estoy diciendo, porque no pudiste tirar la pelota así. No, no quería competir, me dio una mole y no quería competir. Ok, bacán, mi hijo se está jugando. Bueno, mira, adiós, adiós. No, adiós. No, adiós. Solamente le dijimos en la cara lo que pensábamos, nada más. No, Walter y yo. No, estoy igual que así me pasa con tu cuenta. Estoy igual que así yo, Jorge. ¿Qué? ¿Qué sos guapo? Oh, qué choro. Mira, mira, ¿qué cú? ¿Es guapito? ¡Duelo de frente eso! ¡Sola! ¡Madre! ¡No! 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 Ahí, Walter. Fíjate aquí, Walter. ¡Hala! ¡Se está agarrando con todos! Walter se me paró haciéndose el cabrón como siempre. Que lo que pienso de él creo que es el típico argentino que los chilenos están acostumbrados a ver, que es el soberbio, arrogante, que se cree que se la sabe toda. Bueno, yo siento que al decirle a Jorge que me parecía poco comprometido con el equipo dentro de la competencia, yo creo que gatillé que coches se molestaran. La situación se volvió violenta porque no aceptó la realidad de lo que le estábamos diciendo. Qué mal que te duele la muela, o sea, a mí me ha pasado muchas veces. No, tranquilo, boludo. Es rico que te diga, ¿no? Que no te escane. Es lo que estás buscando. Dejado que alcanza. Ya, si, ya. Y tome la cabeza, ¿no? Sí, tome la cabeza, ¿no? Sí, tome la cabeza, ¿no? El cigarro, subiendo la cosa, boludo. Oye, ¿tú? ¿Por qué me culpaste a mí de que hayan perdido la prueba por mí? Y tú lo hiciste al lento. Ah, ¿yo lo hice al lento? Sí, obvio. ¿Y tú te mediste? Sí, obvio, todo el rato. No, sí, obvio, todo el rato. Todo el rato me mediste. Sí, sí, termina antes de ponerte a llorar mejor porque, ¿sabes qué? Tú me has culpado en la estrella última competencia de que yo soy una responsable. A ver, pero abre bien los ojos. No, no, la que no abre bien los ojos. Abre bien tú. Espérate, mira. O sea, perdóname, yo no fui la única de que dijo que fuiste tú la culpable, ¿cachai? Que yo lo diga y sea más honesta y te lo diga en tu cara. ¿Honesta? ¿Eres una ch... Eso lo quiere, eres una... Espérate. Mira, eres una... No, mírate tú. Mírate. ¿No te das cuenta el esfuerzo que hice la semana pasada lesionándome? ¿Para qué? ¿Para avanzar en la competencia? Qué pena. Qué pena. Qué pena me ha dado la próxima semana cuando tú estés llorando ahí en el duelo. Mira cómo hablas y me decimos a mí. No te da vergüenza. Mira cómo hablas. No te da vergüenza. No. Para nada. Para nada. Qué pena me ha dado. A mí la gente me conoce hace mucho tiempo, pero a ti, a ti, lo que tú has mostrado aquí... A mí me conoces como soy real. No, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado acá... Ay, ¿qué? ¿No soy más mujer que yo? ¿No soy más mujer que yo? ¿No eres más mujer que yo? ¿Por levantarme el tono de voz? Ah, a los 17 años tú puedes ir con el pololo. A los 18 años tú puedes ir con mujer y te pita porque yo soy una vieja amargada. ¡Dios! Te pita por eso. Te pita porque nadie te pita. ¿Qué educación? ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore! ¡Llore! ¡Llore, vaya, vaya a llorar! ¡Sí! ¡A llorar por polio! ¡Sí! ¡Vaya a llorar por polio! ¿Qué te crees? ¡Hola! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pare, pare, pare! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Sani, no! ¡Acompañen con ella! ¡Sanarriquina! ¡Ven, hombre! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Ya! Mira, yo sinceramente aquí algo no entiendo. O sea, la señora esta va a esta niña a decirle cuatro cosas y luego se pone a llorar, chica, no haberte metido, no haberte metido. Yo aquí no estoy hablando de quién tiene razón o quién no, porque no lo he visto. Pero no haberte metido, si luego vas a llorar así. No. Creo que hay que ser un poco inteligente. Y si piensas que te van a sacar la chucha, te quedas callaico y santa pascua, así arreglado. No sé. ¡No! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Si ella está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Le enteraste el brazo? ¡¿Qué hora por la nariz?! ¡No! Y en la nariz, directo. ¿Y esa nariz está recién operada? ¿Vos que no se lo hubiese operado? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero no! Ni siquiera habléis de ella, no es necesario. ¡No! 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 Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Estamos contigo. Tranquilito, tranquilo. Tranquilito. No, no, pero si estoy bien. No, no, pero si estoy bien. No, no, pero si estoy bien. No, chico, no sé si nada. Eh... No, pero si, espérate. Mira. ¿Quién es lo que hizo? Ya. No. Igual. Pero llore, 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 llore. Es que a mí se merece otra. Siga el show, siga el show, siga el show. No me hagas una persona llora. Siga el show, siga el show, siga el show. Siga el show, siga el show, siga el show. Ya, ya, ya. ¡Pobrecita! 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 ¡Pero no! ¡Esperate! Mira, mira, mira Oh no, oh no Oh no, ¿vuelve Oriana? ¿Vuelve Oriana ahora? Madre mía, madre mía Yo Buf Ahora, sinceramente, antes he dicho que me da Que vergüencita me da que Oriana y Gala Hayan llegado a ese punto Pero si, creo que ha sido Lo más light que he visto hasta ahora O sea Vamos ¿Qué? Uy, ¿qué hace la loca esta? Está esperándome, me está haciendo acá, mami ¿Quién? Melina Gracias por lo que me tiraste en la cama, eh Oh, y en la almohadita de Pascual Más te va a odiar Mirá, Pascu, encima que te cagas Yo no le hice nada Hasta mina está en la forma de la cabeza ¿Dónde está la loca? ¡Vale con el cogen en la cara! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa loca? ¿Qué te pasa? ¿No me toqué? ¿No me toqué? ¿Qué? Me toca mi cama ¿Sí? ¿No me toqué? No, no me toqué ¿Sí? 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 ¿Me llenó la cama de mostaza? Pablo me llenó la cama de mostaza. ¡Venga! ¡Pero que no se meta conmigo! ¡Que la echen, por Dios, que la echen! ¡Qué loca de mierda! Ya, pero fue un tomídame de ella. Se están buscando, se están provocando. ¿Pero no le puede reaccionar así? ¿Le tiró mostaza? ¿Cómo le va a dar la cabeza a la mía? Ya, pero ella... Ya, pero tú no viste... Ya, pero tú no viste... Ella vino... Estaba vlog y estaba lavando. Yo estaba lavando los platos. A ver... Yo soy una de las personas que piensan que nunca hay que llegar a las manos, que las manos es la última opción y para mí no hay opción posible para llegar ahí. Entiendo que es un reality, pero aún así no sé qué tipo de cara quieren mostrar. Y también digo, no sé qué tipo de productora. Deja que pase eso. O sea, es más, aquí en España es más, hay veces que por un simple comentario o por tal son expulsados directamente. Entonces no entiendo cómo se puede tolerar que se llegue a ese punto, ¿no? Evidentemente no sé contextos, no sé absolutamente nada, pero no tengo que saberlos tampoco para decir que no se puede llegar a las manos así. que yo como espectadora, ¿vale? Como persona que le encantan los realities, le encanta ver como la gente discute y tal. ¿Pueda disfrutarlo? Porque sí. O sea, me refiero. Creo que aquí cada uno es responsable de lo que hace. ¿Pero yo puedo llegar a disfrutar esto? No sé, no sé, no sé. No sé, a ver. Me gusta en cierto momento. Pero tampoco es que lo vea algo guay para tener que mostrar en un reality, ¿no? También digo, me sorprende muchísimo que lo que he dicho antes que en Chile lleguen a ser así los realities. O sea, que haya momentos en los que llegue a pasar esto, ¿no? Para mí es algo que no entra en mi cabeza. Sí se puede pelear, sí se puede decir muchísimas cosas, pero que lleguen a las manos de esa forma. Es algo que yo nunca había visto en un reality. Eh... Ufff. Claro, ahora entiendo por qué decís que en Gran Hermano no está pasando nada. Claro, yo ahora lo entiendo viendo esto, viendo estas reacciones y viendo tal, entiendo que Gran Hermano pueda parecer fome. Si estáis acostumbrados a estos niveles. O sea, es increíble. Es increíble. Yo no sé si me gustaría estar ahí en medio ni viviendo esas realities de dentro y no sé si viéndolos, ¿vale? Bueno, viéndolos, sí. No, vamos a mentir. Pero bueno, quiero que me digáis si hay alguna pelea que no esté aquí que os haya gustado. ¿Cuál es la que más os ha gustado? Yo creo que la que más me ha gustado ha sido la de Pamela Díaz. Cuando la tiré a la piscina creo que al final eso tampoco tiene nada de malo. ¿Vale? No sé qué habrá pasado más, pero justo lo que he visto no creo yo que sea nada malo. Creo que llegar a las manos en diferentes momentos es horrible. Pero bueno, escotilleo, escagüín, no sé. Ya voy a decir vosotros aquí abajo qué es lo que penséis de todo esto, qué reality visteis y con qué pelea os quedáis. No puedo decir otra cosa. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguidme en Instagram que es arrobajematebar. También podéis uniros a Telegram. Y pues nada, si no queréis hacer absolutamente nada de eso pues nos vemos hoy a las 10 y cuarto en un nuevo capítulo de Gran Hermano. Así que pues nada, ¡Adiós!